Bienvenidos a una nueva edición de Presente Informa en un minuto. En el marco del contexto actual a raíz del COVID-19, Sumatoria se unió con Fundación Alimentaris, Banco Galicia e DirecTV para promover modelos financieros que amplíen el acceso al crédito a proyectos con impacto positivo, con especial énfasis en grupos asociativos y cooperativas de la economía social creando COVID-19, un fondo de resiliencia y reactivación. Telecom inicia el ciclo del 2020 con Digitalers, un programa de formación gratuita en programación y diseño, embarcado en su estrategia de sustentabilidad que conecta a los jóvenes con su vocación digital para aumentar sus oportunidades laborales. Con Digitalers, Telecom busca además promover el desarrollo de talento para la industria IT. La aparición del COVID-19 generó un entorno desafiante para la industria. A partir de la pandemia, el área de negocios técnicas de vacío Atlas Copco en Argentina lideren soluciones para una productividad sustentable, ha destinado el 80% de sus servicios a atender la demanda sanitaria en equipamientos y servicios del sector hospitalario.